En el mundo hay millones de personas alrededor del mundo que no pueden comer de forma autónoma porque padecen malformaciones o tienen los nervios mal en las manos y entonces no pueden comer de forma independiente. U-Handle es un adaptador para personas con necesidades especiales en las manos para realizar acciones básicas y diarias como comer. El adaptador está creado con impresión 3D y este hecho hace que sea adaptable y personalizable a cualquier patología y tamaño de la mano. El equipo es de seis personas, somos seis ingenieros de la UPC. Todo empezó en la universidad misma, en una asignatura con la profesora Nuria Salán y aquí estamos ahora. Los puntos de innovación de U-Handle es que está creado con impresión 3D y el hecho es que es adaptable a cualquier patología y tamaño de las manos y está diseñado para tanto adaptar cuchillos, tenedores como cucharas. Este premio lo tiene todo, la parte tecnológica, la parte humanitaria y que es un premio de la Cruz Roja. La parte humanitaria es que estamos súper contentos de ayudar al máximo número de personas. La parte tecnológica, como ingenieros, el significado de ingeniería es ayudar a la sociedad, ayudar a las personas creando algo. Y además Cruz Roja, que es la organización humanitaria más grande del mundo, que nos hace estar muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!